Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Les saludamos, hermanos, en Cristo Jesús y nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Vamos a ofrecer hoy día primero la oración a la Divina Providencia, pidiendo para que en este mes que comenzamos nos siga bendiciendo, nos siga socorriendo con el sustento que necesitamos cada día, con el sustento material, con el sustento espiritual. Damos gracias también a Dios y a la Divina Providencia por todos los bienes recibidos el mes que terminó. Y seguimos implorando su benevolencia para que en este mes que comienza nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias. Empecemos a orar al Espíritu Santo para que esta oración que hagamos a la Divina Providencia sea llena de amor, sea llena de esperanza, de fe, de caridad, de sustento. Y decimos todos juntos, Ven Espíritu Santo y por medio del Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, inunda nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos un acto de constricción pidiendo perdón por nuestras faltas, nuestros pecados veniales, para que también nuestro rezo, nuestra oración que estamos ofreciendo a la Divina Providencia sea lo más limpio y pura. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el habeos ofendido. A mí me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás. Por tu infinita misericordia. Amén. La gloria sea a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer un Padre nuestro también, en este momento, implorando la benevolencia de nuestro Padre, el Creador. implorando su amor para que no nos olvide, para que siga bendiciendo a todas las familias del mundo entero, a todos los pobres, a todos los niños, a todos los ancianos que no tienen que comer, para que siempre tengan comida, techo, alimento, sustento y que derrame sobre cada uno de ellos su Espíritu Santo, para que siempre se acerquen a la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Imploramos tu clemencia, oh divina providencia, y pedimos también la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la Bienaventurada, la llena de gracia, y ofrecemos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este momento hermanos, si tienen ya su vela, su sirio prendido, préndanlos. Yo en lo personal ya tengo mi vela prendida de cada mes, que ofrezco para mí y para mi familia, a la divina providencia. Tengo la vela diaria que hago de oración, esta pequeñita que prendo cada vez que hago oración, y tengo acá a un lado el sirio pascual, también prendido, que representa la luz de Cristo. Vamos a iniciar con la oración a la divina providencia. pongan en las manos del Señor a toda su familia, a todos sus seres queridos, a todos los pobres del mundo entero, a los ancianos, pongan en las manos del Señor, a todos los seres humanos de este mundo. Empezamos con la oración. Oh divina providencia, concédeme tu clemencia, y tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Concédeles la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud, la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, Tú eres el consuelo mío, en la que mi mente alcanza. En ti creo, en ti espero, en ti confío. Tu divina providencia se extienda a cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido, sustento, y ni el último sacramento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día que nos estás regalando, por este nuevo mes. Imploramos tu benevolencia, para que, como lo hicimos en la oración, nunca nos falte casa, vestido, sustento, y ni el último sacramento, en el último momento. ofrezcamos también, hermanos, el Padre nuestro en latín. amén. Padre nuestro que estamos conmigo, en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanos. Podemos sus intenciones de todos los grupos y páginas católicas que nos acompañan. Saludamos a Isidra Jiménez, a Rosa Alba Cepeda, a Piero Vega, Gloria a Dios, a Julia Anga Marca, a Sol Luna. Podemos todas sus intenciones y sus necesidades de todos ustedes que nos están acompañando y nos van a acompañar más tarde. Ofrecemos la oración, una oración a San Miguel Arcángel. Dios y Señor de los ángeles, a quienes encomendáis la guarda de los hombres, ofrezcos los merecimientos de estos soberanos espíritus y los del príncipe de los ángeles, que por sí y por medio de sus ministros guarda la naturaleza humana para que me guardéis de todo pecado y me concedéis una pureza angélica. Gloriosísimo príncipe de la corte del cielo, excelentísimo arcángel San Miguel, grande, primer ministro de Dios, amigo de Jesucristo y muy favorecido de su santísima madre, defensor de la iglesia y abogado de los hombres, ya que tanto favorecéis a vuestros devotos. Haced que yo lo sepa amar y servir y alcanzar. Sedme del Señor lo que deseo y pido en esta oración, a mayor honra y gloria suya y provecho de mi alma. Amén. Así pues, invocando a San Miguel Arcángel con la oración que muchos de nosotros sabemos, a San Miguel Arcángel oramos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Vamos a pasarnos a despedir, hermanitos, con el Salmo 91, ofreciéndolo a Dios, a la Santísima Trinidad, para que en este mes que comenzamos nos siga bendiciendo, socorriendo y llenando de gracias. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien yo pongo mi confianza. Él te liberará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanzan las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga el impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu piena en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió. Lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé. Y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré. Le rendiré honores. Alargaré sus días como lo desea. Y haré que pueda ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos pasamos a despedir, hermanitos, poniendo las últimas intenciones de Isabel Martínez, de Blanca Margarita, de Gwendolín Hernández, de Ina Izquierdo. Los invito a que compartan esta bonita oración, esta bonita devoción a la Santísima Trinidad, a la Divina Providencia, donde cada mes, cada día primero de mes, imploramos su benevolencia, su clemencia, para que nos siga bendiciendo con salud, con casa, con sustento, con alimento, con todas las gracias necesarias para poder sobrevivir en este mundo de tinieblas y siempre estar en la voluntad de Dios, vivir bajo su divina voluntad. Pidamos, pues, siempre a la Divina Providencia que nos siga bendiciendo y socorriendo. Pido su benevolencia de ustedes también para que compartan esta transmisión, para que le den me gusta, para que se unan a su grupo y página católica y siempre estemos todos unidos como hijos de un solo Dios, como todos hermanos en oración y siempre agarrados de la mano de Dios. Su hermano en Cristo Jesús se despide. Les desea una muy bonita, un muy bonito día. Que el manto de la Santísima Virgen María, que la Divina Providencia nos siga socorriendo a cada uno de nosotros, nuestros seres queridos. Y por qué no, también pedimos por todos nuestros enemigos para que un rayo de luz llegue a sus corazones y a sus almas y puedan encaminarse en los caminos del Señor. Sellamos la transmisión con la sangre preciosa de nuestro Salvador y Redentor nuestro, nuestro Señor Jesucristo, y sellamos a nuestros hijos, seres queridos, parientes, hermanos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo y a nuestros enemigos. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, bendecido inicio mes, que Dios nos siga bendiciendo y socorriendo. Que la Divina Providencia se apiade de cada uno de nosotros en cada momento. Su hermano en Cristo Jesús se despide. Paz y bien. Salve María. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Dios me los guarde a hoy, mañana y siempre. Cerramos transmisión. Dios me los bendiga. 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 Gracias.